bienvenido gente a un nuevo vídeo pues vamos a pasar a tapado de desafío limitado es el avro vengativo utilizar la resfriadora el cuervo la cara rosa y la prima donna recuerden que aquí van a estar todos automáticos super fácil recuerden que hay otras formas no la única con o sin cabera rosa les les pido que vayan a ver los demás vídeos y no puedes pasarlas no está el algoritmo dirás tu falla si hay un poco ya le voy avisando te pueden matar algún héroe lo vuelves a darle otra vez pero recuerde que tienen que morirte varios seres para que no pasa nada me entienden si te matan a 12 creo que te pueden matar hasta tengo no me acuerdo muy bien pero si te mata alguno no pasa nada compra puedes pasarlo así si te das cuenta y mataron a la resfriadora pero a ti te puede pasar diferente de que se pasa así 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 se pasa me entiende entonces ahí están los truquitos también el manual para que no haya complicaciones recuerden deja tu fácil la y reviente ese dedo carnal revienta ese fucking dedo que se reviente chido 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 bueno si tuviéramos los cinco por pegar amos más ganaron más fácil pero el algoritmo está hecho para eso para que tú sientes que vas perdiendo pero la cosa es que logran logran sobrevivir y te das cuenta y recuerden comparte comparte toda la racita cómo hacerla cómo pasarla recuerden que todo esto es más fácil pasar los manuales para que te deje de complicaciones siempre va a ser recomendado 100% manual pero como te digo no quieres batallar intentarlo con el algoritmo una dos veces yo la paso así usted también compa y te das cuenta por eso le mostramos bueno pues ahí va ahí va bien 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 me gusta me gusta ahí se le van saliendo más enemigos pero ya el que tenía que matarse al matademonios el jefe ya con eso pero ya tenemos ganada entonces aquí van a salir más enemigos pero hay tiempo todavía y 49 segundos entonces a veces pasa que te matan por ejemplo la cara rosa y queda la rastreadora o te matan al cuervo y queda la rastreadora entonces como te digo cambio el algoritmo pero con esto se pasa sea como sea le voy a enseñar otra forma como se pasa están automáticos que te muere otro cero en mi vida aquí lo voy a dejar también en este vídeo recuerden que así se pasa la tapa 2 del sentadero vengativo pues los diitos no se suban poco antes hoy o después estaremos viendo muchas gracias por el apoyo recuerden seguirme en todas las redes sociales y ahí sigan viendo los demás vídeos cómo se pasa para que veas cómo se pasa chido pasado un automático cuervo rastreadora pera rosa y prima donna recuerda que aquí van a estar todos los gritos auto manual recuerde que es más fácil pasar el manual también eso pero aquí va a tener el vídeo una dos tres horas antes de que salga bro como es fácil de pasar algunas ya sabe deja tu faquina ya si nos apoyas con este tipo de vídeos y muchas gracias por el apoyo en todos los vídeos rastreadora es un montón que podría matar algunos y claramente el algoritmo falla muy sonesta claro que sí si no la pasa la primera intente le otra veía que pues a veces repito el algoritmo falla y pues lo mejor es volverlo a empezar y darle duro hasta que te funciona pero por eso colocamos más formas porque puede que te falla muchas veces el algoritmo no esté contemplado así como lo tengo yo y pues aquí te das cuenta aunque llegan más enemigos está aguantando muy bien nuestro equipo pero en lo complicado es en la fase 3 ya que llegan más enemigos ok también comenta raza si se le pasó con otro tipo de héroes recuerda que pues también vamos a tratar de pasar sin cara rosa todo el tiempo él por eso necesitamos el cuervo raza vez que hace muchísimo daño y apenas regeneró la prima donna y no está haciendo un parote uno de los enemigos que no hace más daño es este el matademonio ya que pues está dando vuelta a vuelta y tratando de haciendo daño y pues es el más complicado como te das cuenta de aquí ves utiliza su poder se pone por acá la limpieza de la arrastradora no se deja de mover pues y claramente podría matar algunos nuestros héroes así eso tengo contemplado te pueden matar 2 porque es el más resistente tiene que morir ese para que mueran otro no pero aquí está aguantando bien bien lo van persiguiendo te das cuenta está ahí murió y pues ya están conmigo passion y todo el difícil es el matademonios el jefe y pues se levantaron más enemigos pero ya nos quedan 48 segundos que se pasa se pasa bro como un poder nada más y vamos a tener un poder que le dé ese poder alguno de nuestros enemigos para que ya no salgan madrón y no van a estar saliendo más cada vez pero ahí está no se pasa esta forma hay otra forma que se pasa con lo mismo pero no te salen tantos enemigos bueno gente continuamos todavía más a mostrar la prima donna la prima donna yo ya la pasé pero un mundo viendo otro huevo un turno exactamente como el otro maestro cocinero mucho no lo tiene nuestro cocinero pero lo dieron un desafío y caballera rosa en automático vamos a comprobar a ver si es cierto que este cabrón dice la verdad ya que la otra vez utilizamos la rastreadora puede ser que con nuestro cocinero también vamos a comprobar lo carnal a ver si es cierto lo encontrar todos vamos vamos a darle bien o muy bien la verdad está haciendo mucho daño este casi destruye todo lo han quitado casi vida a nadie nuestro cocinero tipo como rastreadora por eso yo creo que necesitamos iguales nada más que cambiar este el pedo es uno que se parezca la cara rosa vamos a pasarlo con observador y estamos observar ese pedo ya casi se pasa que casi destruyendo de enfrente y estaríamos destruir los de atrás los tanques lo que la primera fue más difícil que está entonces seguimos dándole no al sin gas nueva el único que es complicado aquí es el matademonios que nos hace muchísimo daño por ejemplo ya casi mata la cabrera rosa pero apenita alcanzó a vivir porque la curó la prima donna aquí en el matademonios siendo su desmadre mira este es el que tiene que morir primeramente y ahí está y anda todavía vivo le queda mitad de vida hay nuestro cocinero su su poder creo que también es muy bueno este seguimos dándole como héroes de paga carnal podría pasarlo así no nos hicimos dándole vamos luego luego a ver ya mataron a no matado ninguno todavía sigue vivo todo el mata muriendo el matademonios ese que hace más daño pero también así se pasan automático carnal llevamos dos tenemos que probar un tercero un cuarto para que si no tiene alguno y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.